¡Hola que es Perolillo! Hoy os traigo el 20 series tag Otro tag más, o sea Para que si no os ha gustado Pues... Así que vamos a empezar Con la primera pregunta ¿Serie favorita? Tengo tres castle porque me gusta Esto así de las cosas de los crímenes Y tal, pero con humor Y si no es aburrido porque a mi por ejemplo C.S.I. pues como que me aburre Mucho y es como que No le veo el qué La segunda serie que me gusta bastante Es la de los hombres de Paco Que ya no lo hacen Antes lo hacían en Antena 3 Y luego hace poco lo hacían en las 3 series Pero ahora ya no lo hacen Y yo me muero ya Y ya me han quitado todas las series Y la tercera serie que me gusta mucho Y que la voy siguiendo en internet Pero creo que aún no han sacado La última temporada que es la 8 Es la de Shameless Me he quedado en la séptima temporada Me queda la 8 Que no sé si la han grabado O si la están grabando O si algún día de esta vida va a salir Pero son las 3 series que me gustan Series que te da vergüenza ver Ahora mismo no me da vergüenza ninguna serie Pero sí que realmente me avergüenzo De haber visto una serie Que ahora pensándolo Pues es como que aún así Piensas pues estaba bien Pero no sé Es un poco contradictorio todo Rebelde Sin comentarios ya lo sé No me juzguéis los que lo miráis Pero ahora mismo estoy como Es que incluso Me había comprado los zapatos Y los tengo nuevos No me los voy a poner en mi vida Porque los voy a vender Que no los quiero Personaje favorito Fiona de Shameless Me gusta su personaje Porque es una chica Que tiene que cuidar A toda su familia Ella sola Tiene que trabajar Un montón Para poder pagar Un montón de cosas Para poder tener la casa Bueno no os hago más spoiler Porque es que Si no básicamente Os estoy contando todo Serie a la que no pensarías Que te ibas a enganchar No sé si es bien bien Una serie O es un documental Sinceramente Pero la serie Que ahora mismo Pues como que Cada vez que la veo En la tele puesta La veo Es que mi familia Viven a las Al principio Me parecía como Joder que aburrido Me aburro No sé por qué estoy viendo esto No me gusta Cambiar de canal Por favor me muero Pero ahora Pues como que Me he enganchado A la serie documental Me gusta verla bastante Me he enganchado Aparte hay Están los hermanos Que hay uno Que está súper loco Y a mi me encanta ¿Con qué personaje Cambias de canal? A ver Yo sé que hay muchos fans De la serie Esta Pero sinceramente Yo cuando veo a Sheldon De Rick Van's Theory Digo Tío Cambio de canal Porque es que Que no No puedo No puedo Con esa serie Es horrible Es horrible No le veo El que a la serie No No tiene No le veo algo No No me atrae nada ¿Qué serie te gustaría protagonizar? Pues me gustaría salir en Shameless Sería súper guay Porque a mi me encanta Toda la historia Está súper bien Es que la verdad Es que en ninguna temporada Han bajado el ritmo La serie que diría Que más más me gusta De las tres que he dicho ¿Serie de tu infancia? Pues ahora nos vamos con los animes Porque la serie de mi infancia Que diga Que me gusta mucho Mucho Y que a día de hoy Pues me la volvería a mirar Sin problema Es el hormo Me he puesto nerviosa Por favor Que escucho ruido Y me ponga nerviosa ¿Qué personaje has tenido tu crush? No he tenido crush ¿Has puesto algún tono de llamada De alguna serie? Pues sinceramente No me he puesto ninguno Porque no Me podría poner el de Shameless No es mala idea No Nunca me lo he puesto Un tono de llamada De alguna serie ¿Qué serie has abandonado? He abandonado mucho Con Silke Porque A ver Al principio Como que está bien La ves Tiene eso del salseo Y tal Pero luego Como que no Acabo de ver Lo que No me acabo de llamar De todo Como para seguir viéndola Como Shameless Que Shameless era uno Tras del otro Y hasta que decía Ya no puedo más No voy a dormir ¿Te has forrado alguna vez La carpeta con alguna serie? Pues no No me lo he hecho Nunca ¿Cuál ha sido la mayor locura Que has hecho Por una serie? Ninguna ¿Cuál es tu villano favorito? Pues Bueno Ahora mismo Y claro De una serie No tengo Serie que le gusta a todo el mundo Menos a ti Pues de Big Bang Theory Es que no No puedo No la trago la serie A mi hermana le encanta Pero es que yo No No puedo No, no me gusta No me llamo No, no, no puedo Y ya está Mejor piloto de una serie Está claro Que el de Perdidos He visto una serie Dos o más veces Los hombres de Paco Lo he visto como Unas cuantas veces Porque como La hicieron una vez En Antena 3 Luego en A3 La han estado repitiendo Entonces yo ya Me he enganchado más Y entonces la he visto 50.000 veces Series pendientes Pendientes a verde Que me gustaría Empezarla y acabarla Sería House Y Rublo Pareja perfecta La pareja perfecta De una serie Son The Shameless Y Ona y Ginny Que no puedo Es que Es muy salvaje todo Y es genial A mi me encanta A mi estas cosas Me encantan Frase de alguna serie De la cual Estabas obsesionada Ninguna Porque no Yo con las frases Realmente yo de frases Soy de hacerlas yo misma O de por ejemplo Vas viendo Facebook Vas viendo Internet O lo que sea Y entonces dices Ay me gusta esta frase La pongo en el Facebook Y ya está Se acabó Y esto es todo Por el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo Dejad el me gusta Porque nunca está de más Suscribíos aquí debajo Y dejad los comentarios Así que nada Que os deis pedorrillos Adiós ¡Suscríbete!